Usted, obviamente hoy no tenemos una nómina ya convocada, establecida, pero como hombre de fútbol, ¿usted considera que Ecuador tiene chance, tiene posibilidades de pelearle a Argentina en Buenos Aires, de conseguir la victoria contra Uruguay acá en Ecuador? ¿Cómo ve este arranque de eliminatorias y sobre todo por los rivales? No, creo que nosotros tenemos que tenernos esa fe, esa convicción, esas ganas de pelearle a cualquier selección en cualquier lugar de Sudamérica. Entonces, si nos toca con Argentina y nos toca con Uruguay, tenemos que salir a buscar ganar estos partidos, porque es lo que tenemos que hacer, porque la camisa no nos pide, entonces es lo que como selección, lo que como jugador tenemos que pensar, mentalizarnos en eso, en ganar los partidos que tengamos que enfrentar.